Vamos con la rueda de prensa pospartido, primero con el entrado visitante, Aito García Reneses, que realizará una valoración del encuentro y luego responde a vuestras preguntas. Primero felicitar al Obradoiro, que ha jugado un muy buen partido, con muy buen espíritu, y lógicamente nosotros no hemos estado a la altura. No hemos sabido jugarles y poco a poco nos hemos ido hundiendo, pero no poco a poco, sino casi desde el principio, porque no hemos sido capaces de hacer las cosas que debíamos, algunas por aciertos del Obradoiro y otras por errores nuestros bastante grandes. Es cierto que somos un equipo debutante en ACB, pero tenemos que seguir pensando en que hay que mejorar día a día, en concentración y en realización de las cosas. ¿Preguntas? Perfecto, gracias.